Para celebrar el siglo de Nicanor, el jueves 4 de septiembre, en la Biblioteca en Estroza, se llevará a cabo el palomazo de poesía, lectura homenaje al poeta chileno Nicanor Parra. A decir del organizador del evento, Gregory Quiñones, en dicho palomazo participarán poetas jóvenes, experimentados y consagrados, entre los que destacan César Rito, Ulises Torrentera, José Molina y Óscar Sandoval. El organizador señaló que Parra ha sido inspiración de muchos escritores con el movimiento antipoético que surgió en Chile en 1950, siendo totalmente irónico porque ésta se convierte en poesía, buceando de las metáforas. Se dice que también se abre la puerta a poetas que apenas iniciamos, como es el caso de Víctor Castro, poetas que están saliendo en la actualidad, que todavía no somos publicados, pero tenemos esa idea de dar a conocer nuestro trabajo, por humilde que sea. La cita es el 4 de septiembre y dará inicio a las 7 de la noche, en donde participarán alrededor de 21 escritores en cuatro etapas, la presentación de un documental de Nicanor Parra, mesas de poetas y el palomazo que dará inicio a partir de las 9 de la noche. Los jóvenes también se acercan a la poesía como se acercan a la pintura, como se acercan a la música. Es decir, hay jóvenes que nunca han pisado un taller y escriben poesía, por así decirlo, una poesía intensa que vivimos en esta época y nos adaptamos, se puede decir, al ambiente. Con imágenes de José Antonio Reyes informó, para MVM Televisión, Iram Sánchez.